Bienvenidos al Dino Sagrado, soy Unique Mast y estamos de vuelta con One Incon of Ages Si lo acordáis nos quedamos a la entrada de una de las mazmorras Pero ahora te vamos a salir los comentarios que nos dejamos con el hashtag Ocarina of Violin, que primero es de like, claro, me pone al señor este, Adolfo Los Tumares El siguiente es vídeo de vídeo y te pone ahí un aviso muy bueno, muy bien, así me gusta, así me gusta Esto no es real, Shadow Clipper dice, ¿qué piensas de Manuel? Este Dino Sagrado es tu Manuel 2, porque yo pienso que lo de Manuel ha sido muy bueno A mí me ha encantado, la verdad, ha sido muy curioso y ha molado bastante Ha tenido muchísima gente enganchada, tío Y mi Dino Sagrado no es mi Manuel 2, pero bueno Ángel Pozuolo Funet dice, bueno, te golpean llevando una bomba, pero va para una pared falsa y hay cofre Muy real, hostias, ¿qué coño? Andreu no, ¿por qué? Arthur dice, si Link en el querido de Age 6 son rubio, ¿por qué me vais a salir en pelo negro? Pues supongo que será para que no se confunda con el fondo, seguramente Toma este chiste de mierda sin orgullo ¿En qué se parece un elefante a una hernia? Y por lo tanto empieza con H, el elefante se llama Horacio En fin, Hugo dice, te ha acabado gustando y estoy a demorando mucho La verdad Deliver dice, pero oye, se hace... joder ¿Qué destino? ¿Es así, Jerry? Vio está confuso, está confuso que se diga a sí mismo Eso fue con culpa de Deliver Al día de hoy os salimos a comerse al mundo Sí, vamos allá, vamos allá Ya no hemos comentado, leches Iba a decir, vamos a... no hay más comentarios Así que ahora sí, vamos con el juego Vale, gente, ya estamos aquí en la mazmorra Seguramente llegamos aquí por primera vez y... Y no empezamos nada Pero quería comentaros una cosita Yo cuando... yo la semana pasada grabé un episodio de Oracle of Ages Que fue esto Me pasé parte de la mazmorra Cuidado con la gentuza esta Pero no me gustó mucho cómo quedó el episodio Porque yo tampoco estaba de muchos ánimos y tal Tío, que me estoy difendiendo, tío No, pues nada, me mato O sea, de eso sí me has protegido He usado el escudo y me has protegido Bueno, estaba diciendo que... La semana pasada grabé un episodio de Aegis Esta mazmorra, de hecho Llegué hasta cuando me enfrenté contra el minibost Porque la verdad que fue un episodio bastante malo En el sentido de que... De que no... no me gustó cómo quedó, la verdad Además yo estaba muy desanimado No tenía ganas de nada La verdad que fue todo bastante malo Así que decidí borrar el episodio Y la semana que viene, o sea, esta ya Pues... Grabaron uno en condiciones Así que básicamente esto Que no me voy a esperar nada aquí Bueno, ya han pasado el juego Pero aún así No me acuerdo de todo exactamente Pero recuerdo que me quedé atrascado en una parte Así que... Voy a probar que esta vez no pase Y nada, básicamente eso Me voy a quitar las bombas Porque no me gustan las bombas Tenedlas aquí decir Porque sé que le doy sin tener Y las más gasto Y además pierdo vida Pero no soy tonto Es el mapa de la mambora Vamos a ver el mapa Anda Te lo voy a enseñar Tiene forma de ave Y aquí hay una planta baja A ver si esta mambora es grande Y el jefe no me gusta El jefe le odio Porque me costó mucho Me costó mucho Enfrentarme contra él la primera vez Además no se moría el capullo O sea, tú le atacabas y le atacabas Y no se moría Canalla, de verdad Que mal lo pase Horrible, horrible Pero bueno ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis vosotros? Espero que matara a esta gentuza ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Ah? Ahí está Ah La mañana pequeña Y nos vamos de aquí Guay Cuidado con los... Cosos estos Ah... Quiero comentaros Quiero comentaros Que estamos en septiembre Algunos habrán empezado las clases Otros lo empezarán pronto Y yo por suerte aún no he empezado Empiezo en octubre Creo Ok Así que hasta entonces Vamos a darle un poco de caña al canal ¿No? Que... Como habéis visto subido unos cuantos vídeos De Red Forty Wild Dos De momento solo he subido dos Pero bueno No Dame corazones Ah, gracias Y... Que... Oh, que asco esta Oh, que coñazo de verdad Estos... Estos enemigos aquí En este juego Las serpientes son... Un coñazo, en serio Tienes que matarlas a todos Para poder acceder a este sitio Se ha matado a la brúfula Si, lo que quería mirar ahora es... El mapa Por si no recuerdo ahora si... A ver... Payaso Vale, pero aquí no puedo ir todavía Cierto, cierto, cierto Ah... Hostia... Lo he tirado sin querer Soy una mala persona Je... Ah... De que estaba hablando Sí que he subido un vídeo de Red Forty Wild Que van... Me cago en la leche Como... Como ha gustado la gente De que hago ahora cuando me paso el juego Pero bueno, si a la gente le gusta Yo... Contento, ¿sabéis? Ah... Ah... Eso sí... Ah... Ayer en el quiz eldero Que quien no lo haya hecho Que vaya a hacerlo Si quiere, vamos No está obligado a hacerlo Pero quien quiera hacerlo Que lo haga Jejeje... Ah... Seguro, estoy hablando con algunos usuarios Eh... Y comentamos al hecho de que algunas personas se... 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 Podrían copiarse y tal Y que si alguien escribe un comentario Primero los demás podrían copiarse de él Si el comentario está bien y tal Y eso me ha dado a pensar Porque hay cosas que quiero cambiar De... Algunas pequeñas reglas que quiero poner Vamos... No es una cosa... Ah... Joder, cuando jugué a Astro semana pasada no me pasó Ah... La idea pequeña para mí Ah... De hecho si no es el mapa Está puesto Eh... Eh... Me lo está diciendo Que el quiz eldero, el quiz eldero Au... Que voy a poner pequeñas normas Vamos, pequeñas normas que... Serán muy simples Vamos, los pondré en el vídeo Que ha dado el quiz eldero a partir de ahora Eh... Para que la gente no se asuste y tal Bueno... O sea, vamos a decir Para que la gente lo sepa Básicamente Así que ya está Así que ya está El... El... Ahí... Hay que matar a todos esta vez ¿Otra vez? No, vale bien Me voy de aquí He vuelto Payaso Payaso... Ah, me ha dado Tiras capullo Da igual No me importa Soy un héroe Me toquéis Adiós Adiós No me sigáis Limoncio ¿Qué has hecho, Limoncio? Limonagrio Limongranco Qué personaje de verdad Adoro a Limoncio Ah, aquí está el mini jefe Cualquiera Cualquiera se enfrente Alí Sin alas Está perdida Me mató cuatro veces El capullo este En serio De hecho Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a darle 40 a mi circular Pero así tardamos menos Es que la verdad es que lo pasé muy muy mal En serio Ahora... Me hace una tontería Pero es que es cierto Además, eh... Ahora lo veréis Cuando la seta son los cuantos golpes Te va a hacer una jugarreta, tío Ahora me va a hacer la jugarreta, ya veréis La jugarreta es que ahora... Salta... Uy, casi Salta dos veces, ¿sabes? En lugar de saltar una, salta dos veces Ahí está, ¿Ves? ¿Lo he visto? Bueno, ahora lo he hecho tres veces Bueno, no, no, ha saltado dos veces más Ah... Esto no te libras ya, ¿eh? Ahí está, payaso Pátesa Ese ha dado para mí Vale, ahora ya hay que ir por arriba o por abajo no me acuerdo ya Ah... Mi... Había un... No... Bueno, sí, en realidad sí tengo que ir por abajo primero Ahí está el... El... El checkpoint De comillas checkpoint El warp Que te lleva ahí a... Sí, en los buenos aquí había algo interesante No, aquí no hay nada Lamento haberse hecho perder el... ¡Wow! A mi piensa me ha atacado Te voy a dar vergüenza ¡Vamos a atrever a atacarme, tío! Que yo no le he hecho nada, tío Ay, qué bien La gente de hoy en día que está en la mazmorra Le tiene un recibimiento de lo peor, vamos Joder Yo solo quedo aquí a... A pegarles a todos, espadazos Esto no puede ser No puede ser Ya está Tan, 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 tan... No recuerdo si hay que matarlos, creo que no No... Pero son unos capullos, por si acaso ¡Corre! Aquí... A estos hay que matarlos ahora No, gracias, no me interesa, con dinero Vale, es por aquí, es por aquí, gente ¡Vamos a conseguir el objeto de la mazmorra! ¡Chao! ¡Tachán! Tienes la pluma de rock Te sientes ligero como una pluma ¿Qué pasa con la pluma de rock? Pues que podemos... ¡Chui! Podemos saltar ¡Pop! Ni puede saltar como un briezo de guay ¡Oh, no! ¡Era la primera vez que alguien salta! ¡Oh, oh, oh! Nada más Ah, de hecho esta parte no... Espérate, voy a estornudar He estornudado otra vez, no sé qué me pasa Yo solo quiero dinero ¡Chui! ¡Vaya! ¡Salud! Madre mía, ¿qué me pasa? Vale, ahora que vamos a saltar podemos hacer esto Tenemos que poner la plataforma esta en rojo Y para hacerlo hay que saltar y saltar Hay que saber saltar, gente ¡Oh! Aquí me caí varias veces, tío Aquí me caí varias veces ¡Yupi! Estaba torpe... Es que el otro día estaba... El otro día estaba horriblemente horrible De verdad No sé si me da tiempo para salir a la mazmorra en... En un episodio Pero bueno... Llevo ya 10 minutos Así que no sé quién sabe Quién sabe, en verdad, quién sabe A lo mejor... Llevo a la mazmorra del jefe Es que me quedé atascado en un sitio Me quedé atascado en un sitio Y me cago en la leche Porque yo sé cómo... O sea, cuando terminé el vídeo y tal Dije... Coño, sí sé cómo se hace esto, tío ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Usted no se va a hacer, tío? ¿Señora? ¿Señora no? Bien, esto para mí Nada pequeña Eso es lo que tenemos que utilizar ahora más tarde cuando salgamos Esto... Me quedé atascado en un sitio Pero ya no será un problema para mí ¡Bua! Tengo que ponerlo amarillo No sé si se va a poner... O era rojo ¿Cómo lo tenía que poner, tío? ¿Rojo? O era azul Era azul, ¿no? Sí Vamos de aquí Vamos de aquí porque no me estresa nada ¿Quién? Vamos a ver... Hoy es martes Hoy es martes Hoy es martes, sí Está un poco nobla el día Vamos, está bien, está bien Paso a esta gente porque aquí no hay nada Y me tiré aquí dos minutos perdiendo el tiempo diciendo ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Pero ya no me interesa No, no tengo... Ahí está Ah... Uh... Vale Me acuerdo de esto, me acuerdo de esto, sí Tenemos que seguir aquí Nos vamos para acá Top 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 No pasa nada Top ¡Ah! Me acuerdo cuando jugaba por primera vez que esa parte me costó un poco Azul Ahí está, perfecto Y ya me lo he pasado a la segunda Jeje Aprendo del pasado Pero no casi siempre Nada, broma Hay que aprender de los errores, gente A que a veces cuente Pero hay que hacerlo ¡Yupi! Me encantan las pagonetas, tío ¡Adiós pringao! Bueno, habéis visto el otro Ha bajado por las escaleras y todo para matarme Qué detalle, ¿no? ¿Por qué tomase tantas molestias, tío? En fin Tendrá ramble, digo yo ¡Ah, te pillé! Ese no lo he contado Oh, mira, una semilla gacha Una semilla que se agacha Eh... Bueno, ya voy a dejar de hacer el chiste Y ya está ¡Aquí está! Esta es la zona en la que me quedé atascado La verdad es que jugué al juego Lo pasé muy mal Muy mal aquí Porque no sabía cómo Cómo avanzar Cómo salir de aquí Muerto el pizzer ¡Au! Cómo te debes apegarme a mí Que soy una damisera atractiva y sexy Vale Esto es el interruptor, ¿vale? Se abre la puerta Pero... El interruptor se va O sea, se va... La puerta se cierra Si... Si... Si te quitas del interruptor Y así que lo que hay que hacer Y esto me costó tela Es empujar esto, tío Hay que empujar eso O sea... O sea, ahora porque lo sé Porque me acuerdo Porque lo pasé muy mal Ahora ya sé cómo hacer Lo que hay que hacer Y no tengo problemas Pero es que... La primera vez fue frustración Y bien, ahí te has caído Porque eres tonto Pero es que la primera vez Fue frustración absoluta, tío El no saber cómo abrir la puta puerta, tío Es que había que cogerlo Coger el jarrón Y dejarlo en el suelo Pero si lo dejas en el suelo A... Si lo dejas en el suelo Se... Se rompe ¿Veis? He soltado Con el botón A Y esto con el botón B No hay ningún botón Que se iba para... Para... Ponernos bien Uh, me acuerdo de esto Au Au, au, au La mala llave del jefe A todo esto Eh... No Siempre me confundo, la chula Eh... No, quítalo Au, quítalo ¿Esto? ¿El amarillo aquí, no? Sí ¿Para todos a...? ¿Esto o qué? ¿Cómo se hacía esto, macho? Ah, míralo, tú no ves Pero el amarillo no puedo empujarlo ¿Por qué será? ¿De ningún lado puedo empujarlo? No, no puedo No, no puedo Pero esto se puede empujarlo, ¿no? No, tampoco Hmm... Ah, voy a volver aquí Voy a ver qué hay... Oh, vaya Me caches Vale, tío, piensa Piensa, tío, piensa Ah, cierto, cierto Eh... Voy a ponerme la banda esta Pop Ahora puedo mover el amarillo Guay Tiene sentido Ahora lo entiendo todo Ahora es más fácil para mí Vale, el azul Un azul se va a poner aquí Otro se va a poner aquí Ahora este se va a poner aquí arriba Para que lo empuje para acá Y ahora este azul se va a subir y subir y subir Bueno, lo voy a poner aquí Y esto Y ahora con el rojo ¡Ah, míralo! A que mola este... Este puto puzzle mola mucho, tío A mí me gusta Y ahora bajamos... Opa, bajamos por aquí esto Eh, pues al final sí que nos va a dar tiempo a terminar Adam Morran Igual me alegra mucho Adam Morran menos O sea, si vamos más o menos equilibrados con... Con Seasons ¡Hala! Pa' mí Estaba pensando... ¿Por dónde todo es...? Vale Nada, tengo que ir por la derecha Porque ahí está el... El cofre ¿Te imaginas que vas para arriba, tío? Ah... Shit Ya entendíe... Me voy a perder por esto aquí... No... Esto... Esto aquí... Es... Es... ¡Ajá! Se camuflan los moitos hijos de perra... ¡Anda, reque! ¿Eh, payaso? ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola, tío! ¡Este es el... ¡Aj! Vale, casi ¡Oh, te pillé! ¡Wow! Eso ha salido sobre el cofre ¡Has encontrado la llave del jefe! ¡Guay! Vamos a matarle No, pero eso... Si hubiese sido hacia arriba... ¿Qué habría pasado, tío? ¿No podías avanzar hacia atrás? Busca la llave de esta puerta, tío 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 Yo no sé dónde está... ¿Cómo aquí que sepa dónde está? ¿Cómo aquí que sepa dónde está? No, 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 no... No, 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 no... Me estoy asustando, eh Me estoy asustando, en serio Esto no me acuerdo... No me acuerdo yo que me pasase esto, tío ¿Dónde llave de esta puerta? Pero si me quedan cofres aquí, tío ¿Hay que rehacer esto otra vez? No... No puedo ya conseguir la llave de aquí Hay que ver algún sitio aquí En el que ahora vino la llave pequeña Y no la... ¡Ahhh! Ya sé quizás dónde puede ser Creo que ya sé dónde puede ser, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Claro, creo que ya sé dónde puede ser Es que no tiene sentido Porque no sé qué hacer en esa sala En fin Sea a dónde vamos, sea a dónde vamos No pasa nada My mistake Que no, que me dejes Eso se va a quedar así guardado Y no va a pasar nada Vale, mientras bajas por las claves voy a hacer un corte de cámara Corre, corre, corre... Estamos aquí Vale, esto Ahora ya sí puedo hacer algo aquí Voy a cargarme losas viejas de mierda estas ¿Qué es lo que hacemos ahí? Vamos Bien Amigo Vale, vale, vale Es que claro, la... Cuando pasé por esa sala la semana pasada No sabía cómo resolverlo Pero ahora ya sí Ahora ya podemos largarnos Vamos a por el jefe Vamos a matarle Me gusta dar vueltas como idiotas y... Vamos, vamos, vamos Eh, hostias, que ascos tengo Vale Vale Oh, qué susto me va a dar su leche O sea, no sé por qué me ha asustado Pero lo he visto en esa llave a ir a por mi hijo, eh Ah, problema resuelto Eh, voy a poner la espada Bueno ¡Paparapapapam! ¡Papapapapam! ¡Papapapapam! ¡Dame un corazón! ¡Anda, tío! Oh 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 Ha salido un World Master y me lleva al príncipe ¿Te imaginas? Ah, sé cómo vencer a este Pavo pero es un coñazo Las cosas como son son coñazos Y me dan bombas aquí Muchas bombas Ah, mira, o nada, que maja Pues ya no necesito más Pues nada, hasta luego Vale, nos ponemos aquí a la pluma Y las bombas, ¿vale, gente? Tenemos que lanzarle Ah, tenemos que lanzarle bombas Pero hay que tener cuidado de que no nos la lié Así no se lanzan bombas, tío Joder, qué mal lo paso O sea, qué mal lo paso, yo decir Como estoy aguardando de... ¡Coño! ¿Por qué no se mete? A ver si me ha soltado bombas también aquí ahora, eh Ah ¡Aja! ¡Aja! Me va a matar, me va a matar Es que me va a matar ya el pavo este, tío Mira, me ha quitado ya la mitad de la vida Y yo a él no le he hecho nada, tío Ahí está Capullo Vamos a volver a loco No sé que hacía eso Ah, oh, qué asco Mierda Recuerdo que había un sitio en el que... Mierda Ahora ¡Ahora! Mierda, fallé ¡Ahora! A ver, macho, estoy casi hasta... Te he dado cerca, puñetas Mierda, fallé Mierda, fallé Muerte... 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 Oh... Muerte... Muerte... Bien Joder, lo he pasado igual de mal Que lo he pasado la primera vez Muy bien Que no se moría, tío Esto es Aegis Jink, noto una esencia del tiempo en la isla creciente En el mar del sur Encontro la forma de llegar allí de la costa de la ciudad No quiero Es vigente, esto ha sido todo el pueblo allí Estoy muriéndome ahora mismo, vamos Espero que os haya gustado el episodio Si ha sido así me olvidéis darle un me gusta Y compartirnos tus amigos en tus redes sociales Suscríbete al reino salado para ver más vídeos Hacerlo así que utiliza el hashtag Ocarina Violinca en Twitter Para dejarme comentarios, preguntas O cualquier cosa relacionada con la saga O con la serie Y vemos en el siguiente episodio Que será Seasons este viernes Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.